Buenas noches a todos gracias por estar en sintonía de Luxor TV estamos aquí en vivo y en directo y vamos a hablar un poquito de esta tabla que están viendo ustedes en pantalla se preguntarán qué es y de qué se trata toda esta historia bueno vamos a ver quiénes están conectados en este vivo de Luxor TV tenemos alguien en línea a ver si estaba conectado ahí Pedro que querías decirnos algo te estoy abriendo el micrófono puedes hablar cuando gustes ok seguimos acá y como ustedes saben esta tabla fue lanzada el día de hoy y vamos a hablar un poquito de qué se trata como pueden ver aquí esta tabla tiene varios precios y los precios básicamente son acerca de el blockchain deployment quiere decir que es el proceso de desplazarnos de capa 1 a capa 2 sin perder la cualidad de ser un token rc20 esto lo hace posible poligon y los precios varían dependiendo de la cantidad de cuentas que tú tengas todas estas cuentas se van a unir en una sola y va a quedar una dirección registrada dentro de la cadena de bloques de poligon que va a ser la cantidad de monedas tuyas que van a estar proyectada en esa cadena de bloques de esa manera tenemos con una sola cuenta que va a costar 25 euros de los cuales vas a poder utilizar el cash reserve para hacer el pago y vas a poder utilizar la wallet de efectivo que utilizas al día a día dentro de One Ecosystem esos son los dos métodos de pago cash con la wallet de reserva o billetera de reserva o cartera de reserva como hemos conversado anteriormente y puedes pagar todo también en cash si así lo deseas porque puede ser que no tengas nada de la cartera de reserva porque es de la red vieja y puedes utilizar entonces el pago completo con esta cartera para hacer el depósito lógico necesitas conocer algo de la tecnología blockchain a través de bitcoin o de la red de trump de usdt para poder enviar el dinero a la compañía y que te lo conviertan en euros pero si tú no sabes hacer nada de esto y para ti esto te produce ansiedad o angustia y piensa que vas a perder dinero y quieres que yo lo haga entonces yo te doy mis servicios y te digo cuánto saldría hacerlo lógico ustedes saben que hay un costo que cobra en la cadena de bloques y pues yo pongo la tarifa y ustedes deciden si quieren que yo le mande los euros procesados el que lo quiere hacer directo bueno lo hace directo en la en la plataforma ya hay varios vídeos que yo he subido sobre este tema pero el que quiere comprar los euros a través de este canal de luxor tv buscando la seguridad la garantía de que no va a haber ningún tipo de problema me contactan a mí directamente para hacerle ese servicio no a ninguna otra persona porque se pueden buscar problemas serios ok hay que tener mucho cuidado con eso es muy delicado el tema que le estoy tocando y por favor no vamos a hacer fiestas este asunto lo estoy diciendo nada más voy a ser muy selectivo con las personas que voy a ayudar no hace todo el mundo solo unos cuantos que yo sé que no saben nada de esto y pueden tener problemas a la hora de hacer el trámite para eso están todos los vídeos en el canal donde yo los pongo y explico todo detalladamente para que ustedes puedan hacer sus pininos y aprendan porque lo importante es que aprendan a hacerlo no que yo les haga el trabajo sino que ustedes lo aprendan a hacer ok voy a ver unas preguntas para entonces cerrar la transmisión voy acá a explicarles básicamente de qué se trata esta tabla esta tabla la presentó la compañía y es básicamente para irnos a este universo que están viendo en pantalla que se llama poligón poligón es una plataforma que tiene un montón de aplicativos descentralizados que se llaman daps y están desarrollando todo lo que es web 3 y para allá vamos ok y no es que ya vamos ya estamos allí porque hay muchos que ya han migrado y corrijo no migra sino muchos que ya han ido al otro extremo de la capa 2 moviendo sus monedas one a poligón voy a mostrarles algo aquí rapidito aquí están las transacciones recientes vamos a ver la más reciente y se hace tres horas se hizo esta transacción y le doy un clic ahí puedo ver toda la información como lo hace una cadena de bloques la cantidad de wang que se pasaron ahí lo están viendo 103 wang y así sucesivamente con todas las transacciones que se están dando pero el nombre tuyo no está allí y esa es la parte privada que tenemos con ethereum la parte privada está en ethereum la parte pública está en poligón me comentan y me reportan sintonía por favor para ver si todo está en orden hace un rato estamos haciendo una transmisión y el vídeo se cayó y pues no me había dado cuenta hasta que me escribieron porque en el sistema me dice que si está funcionando quiere decir que hay un problema con el aplicativo tecnológico de streaming que tengo que al realizarle una actualización he escuchado en ciertos foros que eso pasaba pero a mí no me había pasado nunca y me acaba de suceder que la señal se vino abajo y yo pensando que estoy diciendo un montón de información y resulta que estoy hablando en el aire pero bueno estas cosas siempre pueden pasar gracias a todos ustedes por estar en sintonía nos conectamos nuevamente y seguimos con la transmisión de luxor tv el otro vídeo pues espero que haya quedado hasta donde apreté el botón y la transacción se realizó porque si no eso no pasó chuleta me voy a poner triste yo no sé ustedes me dirán si lo lograron ver cuando apreté el botón y vi y observé pues que ya salió el botón verde diciendo que ya estaba activada la cuenta vamos a observar acá que dice la comunidad elena de bogotá colombia pues nos manda bendiciones bendiciones ahí donde estás elena juan dice el traslado de mis cuentas vale 80 euros ok 80 euros en moneda de reserva si tienes y 80 euros con el sistema cash que se conecta a coin payment a través de coin payment entonces tienes que tener tu cartera en la mano ya sea de un móvil utilizando exodus ahí les de los dos tutoriales de exodus y de esa forma pueden ustedes entonces conectarse con exodus y enviar el dinero a la cuenta que le dice coin payment una vez que el dinero llega el sistema lo recibe como 10 minutos yo le puse el reloj 10 minutos a 15 minutos están los euros allí en tu cuenta para poder realizar las transacciones ok aquí estamos en la cuenta de one ecosystem y básicamente pues ya yo hice lo que tenía que hacer y ya se fueron las monedas para capa 2 y como les decía el negocio de luxor computer ahora va a trabajar todo en capa 2 utilizando deal shaker y estoy viendo que el monedero pues pareciera que no vamos a quedar con estos mismos monederos creo que cuando la plataforma cambie me da la idea o me viene a la mente que cuando la plataforma cambie vamos a utilizar lo que se llama una sola un solo monedero en la plataforma nueva que es toda de fondo oscuro me da la idea que vamos a tener solamente el monedero que hemos transferido a Polygon pudiera ser y no van a estar todas las cuentas divididas es lo que pienso pero no sé vamos a esperar que la el sistema salga no sé no sé si escucharon ahí está la línea abierta para que le abrí la línea de alguien que quería preguntar algo en Telegram lo pueden hacer como les estaba diciendo si muchos no me escucharon acerca de lo que he estado investigando del One Voyage les tengo que informar que el One Voyage tengo acceso fui uno de los privilegiados al comprar la entrada del One Voyage con tiempo cuando la compañera lo anunció hice un video lo compré y me quedé esperando pero nos dieron la sorpresa que solo los 4000 que compraron van a poder utilizar el aplicativo ok de tal manera que los demás van a tener que esperar cuando puedan tener acceso ya yo entré al aplicativo y lo estuve utilizando y está súper bueno y aquellos que viven en Panamá están todos los hoteles que aparecen en Booking están dentro del aplicativo del One Voyage te pueden buscar booking.com y ahí van a encontrar un montón de ofertas y hoteles bueno eso mismo está en One Voyage lo que sí no he investigado es sobre las aerolíneas eso voy a hacer una investigación los precios y todo lo demás que hay dentro del One Voyage solamente fui a los hoteles los revisé tempranito cuando me llegó el enlace y me puse a investigar ahí como media hora porque tenía muchas cosas pendientes que hacer y bueno me sorprendió pero mañana me voy a sentar con calma a ver cada detalle y quiero hacer una prueba quiero comprar una noche en un hotel y probar la plataforma ahí con todo y tratar de grabar todo para llevarle a ustedes la información vamos a ver qué pasa en este mes que viene que es cuando voy a hacer ese experimento bueno alguna pregunta por acá dice Elena Coyente si ese es el plato el plan piloto exacto dice ingresos pasivos y criptomonedas bueno quedo ahí pendiente Fabián saludos ahí donde estás muy buenas noches desde Argentina lo escribe Fabián dice excelente booking también está por todas las principales ciudades de Bolivia si exacto lo escribe lo escribe